Gracias, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, así es, será aquí donde ya se está montando en uno de los salones del Hotel Marriott, el centro de control y mando por parte del Consejo Nacional Electoral. Será en este lugar donde se centralizará toda la información de escrutinio que llegue desde las diferentes provincias y también en este espacio darán a conocer los informes sobre los avances de la jornada electoral. Pero previamente también este día el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, recibió por parte del protocolo de Quito la presidencia y en sesión plenaria definieron varias prohibiciones considerando el calendario electoral. Le mostramos los detalles en el siguiente informe. A cinco días de las elecciones el Consejo Nacional Electoral en pleno aprobó una regulación para que en el periodo de silencio electoral ninguna autoridad del Estado pueda dar informe de labores y rendición de cuentas. Está prohibida la difusión de cualquier tipo de información en medios de comunicación sobre informes de labores, rendiciones de cuentas o gestión por parte de las instituciones y sus autoridades de la función ejecutiva, función legislativa, función judicial y justicia indígena, función de transparencia y control social. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en registro oficial. Mediante un artículo único, esto es lo que especifica el organismo electoral para el periodo de reflexión ciudadana. Sin embargo, el pasado sábado ya el primer mandatario había anunciado que no realizaría enlace ciudadano el día anterior a los comicios. Este es mi último enlace, antes de las elecciones, el próximo sábado no habrá, respetando silencio electoral, aunque yo lo puedo dar, pero el otro día me criticaron tanto que es mejor para que no sufran los sufridores. Además, el pleno del organismo electoral aprobó este martes los informes para que en total dos empresas hagan exit poll y cuatro conteo rápido. También el CNE realizará su conteo rápido oficial, a más del escrutinio. Esta información se centralizará en el centro de control y mando, que empezó ya a ser armado. Hasta el día sábado terminarán de montar todo el equipo informático para que esté disponible ya el centro de control y mando durante la jornada electoral, que además les recordamos será inaugurada en la cima de la libertad. Este es nuestro informe desde el Hotel Marriott, siguen ustedes como hacen estudios. Una buena tarde.